Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Sleepy Legend A S M R Y para hoy voy a comer algunos asmellows Espero pueda disfrutar de la experiencia Gracias por ver el video 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 Voy a tomar un poco de agua Me agrada mucho Vamos Vamos Seguimos con los Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver 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 y Y ya está. Y a ti te gustan los mazmelos, la verdad es que a mí de pequeño no me gustaba, pero pasó el tiempo y la verdad es que es uno de mis dulces favoritos. Sobre todo me gusta mucho cuando puedo ir a acampar y pasarlos por la hoguera, son deliciosos. Si a ti te gusta acampar ponlo en los comentarios, tal vez puedas leer un rolpe y al respecto. Si te gusta. Aún me quedaron algunos. Pero vamos a dejar el video por aquí. Un poco de agua para terminar. Un poco de agua. 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 Muchas gracias por haberlo visto. Y dulces sueños